Hola mis amores, nos encontramos aquí nuevamente en la comunidad de Uribeo, Uribeo, Guanajuato, de aquí de Salvatierra, Guanajuato, en la séptima cabalgata, a honor a la Nuestra Señora de la Asunción de la séptima cabalgata, donde nos acompañan cabalgadores de la Exhacienda de San Juan, Uribeo, Cóporo, Rancho Los Garcías, Ballesteros, Salvatierra, la comunidad La Luz, la estancia de San José del Carmen, el Ranchito, amigos de San Nicolás, aquí nos vienen brindando una agüita en todo el camino, desde el Rancho Los Garcías, en Cóporo, en La Torón, en El Bajío, llegamos aquí al Bajío, a visitar al Templo del Divino Niño, y seguimos con nuestra cabalgata, hacia la plaza de Uribeo, que es donde se venera la Santísima Virgen, y ahí nos vamos al campo deportivo número 2, Uribeo, Guanajuato, donde nos brindan la Santa Misa, y la comida, después un ratito de banda, y seguimos, seguimos cabalgando, cada quien hasta regresar a nuestro hogar. ¡Gracias!